Adelante. Pues, muy buenas tardes, bienvenidos a esta decimoquinta comisión de la, perdón, esta decimoquinta sesión de la Comisión Edilicia de Planación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Siendo las 13 horas con 45 minutos, el día jueves 13 de junio, damos permiso, ¿podría la directora de la Comisión Edilicia de Planación, Desarrollo Urbano y Obra Pública? Con gusto. Vamos a continuar con el curso de asistencia. Mis autores, aquí estoy presente. Siendo adulto González González, Gustavo de Jesús Navarro González, Norma de Trámino Bosco González, Rosamundo González, Rosamundo González, Gregoberto González Gutiérrez, presente, María de Carmen de Viejos de la Mora, María Concepción Juan Cruzco, José Antonio Caribe González González González, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cuatro de mil, cinco. El orden de la propuesta es el siguiente. Primero, registro de asistencia de declaración del coro. Segundo, propuesta el orden del día de su caso aprobación. Tercero, oficio suscrito por arquitecto Rolón Baracas Baracas, director de salud urbana y obras públicas, donde solicita se autorice la realización de las obras de adecuaciones pluriales en el área donde se encuentra el diágnis textil dentro del Parque Bicentenario de Estación Departada de Morelos, las cuales consisten en lo siguiente. El primero, elaboración de pandor en cubierta de tiágnis textil para impedir paso de agua de lluvia a los causas. Frente a estos elementos de ingresos para el centenario con un costo de 186.697 pesos con 94 centavos. Segundo, construcción de desastre, unidad mediante canalización y liberación de obstáculos de trasillo de servicio entre la zona de tiágnis textil y la zona de terrazas concesionadas, con un costo de 84.013 pesos con 87 centavos. Punto número cuarto, se retoma el asunto relacionado con el predio ubicado sobre la calle Alemania en el tranchelamiento de las colonias de esta ciudad, donde se inició el proceso para establecer una acción urbanística, la cual se denominará Paseo Real, contando con una superficie de 7.452.70 metros cuadrados, presentado por el arquitecto Jonathan Melasco. Punto número cinco, escrito presentado por la ciudadana Adriana Leonor Soliano Cervantes, jefe de patrimonio municipal donde da a conocer la solicitud de los vecinos del traccionamiento Loma del Cable, donde piden autorización para la demolición de la caseta que se encuentra en el parque de dicho traccionamiento, la cual está abandonada y utilizada por banda de los trabajadores. Punto número sexto, propuesta del ingeniero José Alfredo Martín Franco, donde solicita que se realice la permuta consistente en permutar tres tracciones propiedad del municipio de Palutal de Moreno, Jalisco. Dos de estas tracciones están formadas por dos planos, el primero de ellos con una extensión superficial de 290.30 y el segundo con una extensión superficial de 173.74 metros cuadrados, ambas tracciones ubicadas por la calle La Julla y Camino al Pinto. Y la tercera tracción con una extensión superficial de 543.76 metros cuadrados, ubicada en Camino al Pinto, en la tercera etapa del traccionamiento San Jorge, que sumando sus superficies resultan 1.007.80 metros cuadrados, por una ocasión propiedad de la empresa El Gran País Inmobiliario SDSB, redim ubicada por la calle Signe Manzana B, en la misma tercera etapa del traccionamiento San Jorge, con una extensión superficial de 1.007.80 metros cuadrados. Punto número séptimo, puntos barrios y octavo, planzura. Si están de acuerdo en el orden de la vida, a favor de manifestarlo. Se ha aprobado por un orden de la vida. Punto número tercero, noticias suscritos por el arquitecto Rúl Barajas, director de obras de desarrollo barrio matrícula, y solicite a su origen las obras de la adecuación plurial en el área donde se encuentra el diálogo textil. La solicitud que recibimos el día de ayer, por parte del arquitecto Rúl Barajas, director de obras públicas, viendo las necesidades que tiene el diálogo textil. Se hacen dos proyectos, que esto les voy a mostrar. Uno hacia la parte norte y otro hacia la parte sur. Uno lo que es el estacionamiento. El primer proyecto consiste en la adecuación de una extensión de lámina, de un faldón, de una extensión de lámina, para cubrir, ahorita el agua escurra y se mete hacia los huesos locales. Entonces, ese es un primer proyecto, bien enunciado en dos, porque ahorita no es la cuestión de recursos. Entonces, el primer proyecto es la construcción de ese faldón. No es una sombra en la parte de la banqueta, porque este faldón cubre la parte de ese jardín. Ellos hacen una propuesta con un monto. La propuesta aquí es que se autorice este proyecto para turnarlo a Hacienda y que Hacienda, con los recursos que percibe del mismo que antes, se cubra ese monto. Aquí la idea es que nosotros autoricemos el proyecto y turnarlo, ahí aparece un monto, porque el proyecto va como un monto, hay que saber dónde. Pero turnarlo a Hacienda para que ellos, con los recursos que perciben del mismo que antes, se cubra. Así es. Esta parte. Ese es el primer proyecto de esta petición. Creo que también, perdón, iban a chocar por mí, si quieres pico de cerro, que todos los ingresos del diálogo hicieron también la clara de necesidad en la luz para que se queden en la reparación. Se va a reclacificar para que esos ingresos del diálogo se utilicen. ¿Qué voy a hacer? El primer apartado es ahorita, en Nuevas Públicas, que el proyecto que está proponiéndose desde la dirección de Nuevas Públicas que sea que me vaya seguimiento, es este. Es el faldón para contener esa agua y cargar el agua hacia el estereo o hacia ese lado de la estación. ¿A qué no le entran a los jueces? Para que no le entran. ¿Está socializado ya con la gente de los años? Ya. ¿Y ellos somos los típicos? ¿Qué te he dicho? ¿De trabajo que del otro lado le haces a unos y los otros te lo... ¿Cómo es suerte? ¿Es a todos? ¿Es a todos? ¿Es a todos? ¿Qué invitación de la regidora a los del Carmen es para que ella nos diga cuál ha sido el proceso de socialización con ellos? Muy bueno. Pues muchas gracias. Desde que tenemos este cargo, tenemos la responsabilidad, y una de las tareas ha sido unirnos con ellos, reunirnos, esto ya se conté, y ver todas sus necesidades, y este es la necesidad más urgente en la situación del agua. Son las dos cosas, cuando se va hacia el faldón, que se mete el agua hacia la mercancía, y del lado derecho, cuando estará obligando con lo que es el núcleo, pues hay un espacio que está muy reducido y nos genera problemas tanto de los visitantes como de los catálicos, ¿cómo pueden ser? Bueno, ustedes también. Entonces, se hizo la solicitud, llevamos cinco meses socializándolo con las personas, socializándolo con obras públicas, y ya se hizo el oficio correspondiente al director de obras públicas, y es por ello que ellos ya están dando respuestas con un proyecto ya bien hecho, pues, no de palabras, sino ya con medidas y con todo, y que quiero decir, y que San Carlos, gracias al dirigente Arturo, y a la sanidadora, sí, pero yo quiero decir que gracias a ustedes, de las cuentas, que han estado apoyando todo, y que han sido varias veces, aludar con las personas, para que ellos estén de acuerdo, y sea al edificio de ellos, no nomás un proyecto único, sino que esté a la medida de las necesidades de ellos, ¿sí? Porque es un gasto, que tiene que dar un resultado, en un bien. ¿Todo lo van a pagar en un sitio? No. ¿Lo del Palo? Sí. Sí, eso se va a pagar. Es decir, ellos tienen otro proyecto para la parte de una sombra, en la estación. Ya con la puerta. ¿No te quiero? No, 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 pero para el sol. A ver qué se los hice aquí. Si el punto uno es el punto uno, perdón, en el punto uno, eso, no nos afecta nada. ¿Al núcleo de peña? Nada, ese punto es el otro lado. Es el otro lado. Es el lado del estacionamiento. ¿Por preguntar, Isabel? Porque luego lo autorizas algo, que resulta que el agua toda va a caer de este lado, y que al rato vamos a tener encontrado a nosotros otra cosa. Este primer proyecto, que es de la afiliación, de Javancito, es del lado del estacionamiento. Toda el agua se va a lanzar, se va a... La intención es que caiga hacia la banqueta y el estacionamiento, porque ahorita está atrás. Entonces, como todos tienen una franja abierta, con la lluvia tan fuerte que caen, se les moja todas sus cosas. Es con la intención de abrirlo un metro para que ya caiga en la banqueta, no les caiga a ellos en su locación. Y la otra, después, en otro momento, ellos traen este gran proyecto, pero ahorita, lo único es que ustedes nos tengan la ley de aprobar este proyecto que ahora están al costado. ¿El costo de esto cuánto es? 180 y... 176 mil 697.94. ¿Y cuánto es lo que... Cuánto es lo que... Cuánto es lo que... Se ha recolgado en lo que nada desean. A 133, por eso lo vamos a pasar a 100 para que se ha dado para que se ha dado para que se ha dado las cámaras. porque la verdad no está en tránsito tan caro como tal. Hemos pedido que se reclase un poco los ingresos. ¿Y qué? Porque en eso habíamos quedado con los ingresos era para mejorar ese costo. Sí. Si es caliente y si dentro del núcleo es para mejorar ese costo. Si no, al tanto, acaban poniendo de una cosa al lado que nunca se mejora la costa. Por eso estamos haciendo ese cambio. Señor, ¿Y sin preguntar realmente cuánto se ha recaudado en lo que va del año para ver? ¿Cuánto mide todo el espacio donde se le va a caer? ¿Cuánto se puede utilizar el mismo? ¿Es la cantidad? ¿Métro cuadrado? ¿160 pesos? ¿3 metros? ¿Cuánto mide? ¿Presenta? ¿La cantidad ¿son los metros? Sí. ¿Eso son 160 metros? ¿Métro cuadrado? 260 láminas no, unidad metros cuadrados es esto, cantidad 160 láminas, láminas de precio y 160 metros cuadrados de lámina, puede ser, pero no dice, porque si hay piezas, unidad metros cuadrados es cierto, 160 metros cuadrados de lámina, ya cuesta, me imagino, 468 pesos y un 24, ¿y entregaron la otra? si, la idea es que nacen, pero no hacen la puro de lámina, ¿no? no, aquí lleva algo, lleva estructura, ¿por qué está claro? si, ya ves que yo, el tenis es como un plástico, no lo puedes borrar, bueno, oye, bueno, si es cierto, porque eso te sustenta, o sea, si sabes el ingreso, te sustenta para luego no lo tendrán a comprar ya, pero no lo son, que faltan 10 mil pesos, y hay que sacarlas y aquí no lo son mucho, pues si, ya estoy en la disposición de hacer algo más y sin urgen sweetness y felicidades por estar brillante y que sea algo, que la verdad viene mucho tiempo de poder a comprar y que sea al gusto la gente que vende o esté al gusto la gente que vende. Pero sí también que lo que vamos a proporcionar sea, ¿cuánto va a tener el precio? Y también, si alguno se ha alcanzado, bueno, hay que presionar un poquito, pero hay que presionar un poquito, es si necesitamos que lo pongan para que se haga. O sea, no, no, nada más, ahí está, a la gente que manda las cosas, ahí está, porque es de lo mismo que con ellos, ¿sí? Entonces, de esa forma podemos presionar un poco, porque todos están en el diálogo de su pago y que se les haga, y estoy completamente de acuerdo que se les haga. Y lo más importante es socializarlo ahí en el diálogo. Sí, sí, sí. ¿Sabes con qué estoy poniendo la línea? Por tus pagamentos, para que los botines hayan apartado sus copas. No, eso es una tarea que ya tenemos de que no deban y de que estén al cliente, eso sí yo no sé. Yo me compro el libro de la presentación, de cuáles han sido los ingresos, para ver si los relativos se quiera o cómo. Sí, claro. ¿Se acuerdan con ellos para que vean qué es parte del diálogo? No es para sacar los precios. No, 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 no es para sacar los precios. Claro. Claro. Sí, sí. Sí, sí. ¿Pasa? Sí. Sí. Me explico el punto número dos de esta división. Ok. El punto número dos es uniformar el pasillo que está hacia el poniente entre el tianguis y las terrazas. Cuando se cambió el tianguis hacia allá, el tianguis es rectangular, su forma rectangular. Y el contexto, no sé qué palabra utilizar, el núcleo de feria, el diseño, no es así. Entonces, al meter el tianguis, hubo espacios que tienen medio metro, espacios un metro, espacios un noventa, lo sabes? Sí. Entonces, y aparte de ahí, el agua al estar cayendo, se va hacia ellos. Sí. La propuesta es uniformar este pasillo, haciendo las actuaciones respectivas, y los espacios serían de un ochenta a dos treinta, de acuerdo a lo que está, porque uno ya tiene un espacio más amplio y otros espacios que tienen... Medio metro. Medio metro. Medio metro. Medio metro. No, no. No, no. No, no. No, no. Si ustedes están metidos... Entonces, no hay un espacio uniforme, entonces, el proyecto se llama uniformar el pasillo. ¿Sí? Aquí dice uniformar la norma, que tiene un ochenta y dos treinta. Entonces, aquí la propuesta es autorizar el proyecto, este proyecto tiene un costo de ochenta y cuatro mil pesos, pero la regidora Miriam, haciendo gestiones con los, los que tienen ahorita las concesiones, ese recurso saldría de ahí, por eso lo mandaremos a Hacienda, para que Hacienda llegue a lo respectivo en cuestión de un incremento del, del ingreso o del presupuesto, para que ingrese el dinero y luego salga a través de una partida. Es un dinero que se aportaría directamente por los concesionarios. ¿O sea, ellos aportan otra partida aparte de lo que van a aportar? Sí. Déjenles explico por qué. Lo que pasa es que a ellos se les entregó ciento cincuenta metros a cada terraza. Entonces, en los momentos ya de construir y de, oye, es que dame otros tres metros para hacer esta bodeguita y dame otros cinco metros para esto, a todos se les otorgó esos metros que nos pedían. Entonces, ahora que sale este tema, yo los reúno a todos y les digo, oye, ¿se acuerdan que yo les di tantos metros? Sí, ahora ustedes echenme el dinero, paguenme los metros extras y con eso pagamos todos estudios de acuerdo. Y con eso ya quitamos la línea que está fea. Sí, completamente. Se va a arreglar toda esa parte, se va a unificar, va a quedar recto la línea, porque si ustedes salen y se van por detrás, está así y luego regresa con cuchilla. Y luego está así y luego vuelve a salir en redondo. Entonces, la idea es, como lo decía Luis Arturo, unificar y que todos ellos para que lo no tumben, las bodeguitas que hicieron cada quien le trae su terraza, van a pagar los metros extras y con eso se van. Y estoy hablando que, pienso que es el canal ahí, se va al canal. Se va al canal. Se va al canal, sí. Y ahora para que no caiga el agua, esa trocola, la que mueva. Exacto. Para que caiga el agua, las minas, ya no va a entrar ahí. ¿Vimos hace ocho días o hace quince? Hace quince días fuimos a ver el tema. Ese día en la mañana. O sea, a mí también me han dicho, es que se me cojan mis cosas. Exagerados. No, sí. No, 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 no. O sea, pobre agua, pobre muchísimo agua, yo no sé de dónde sale. De verdad, entonces la gente empezó a poner ya como unas tablas, para pararse de ver las tablas y sus cosas también. Entonces, digo, no es justo que se me cojan algo, tal vez. No, si no es otro paréntesis. No es justo que se me cojan un poco. Gracias, Arturo. En alguna ocasión, en una comisión, platicamos de, tal vez a futuro, pensar en hacer unas instalaciones permanentes para el pianista blanco, que es tan importante económicamente para TEPA. No se ha puesto a tocar el tema. Yo diría, si hubiera la posibilidad de pensar en hacer unas instalaciones permanentes, dignas, que no nos arreglócen ante toda la gente que viene de fuera, pues no meterle tanto a lo y ya tenemos para que finalmente se vendría quitando en un futuro. Yo no digo que en este año ni nada, pero pensar, o sea, no quitarle el reunión, pensar en que el pianist requiere de unas instalaciones sólidas, permanentes, dignas. Habíamos hablado del restaurante, que es vergonzoso, en donde se ofrecen los alimentos en ese día. Es vergonzoso. Es vergonzoso. Es vergonzoso. Yo les quiero agradecer este espacio y a todos ustedes y a todas las personas involucrantes. De lo de la comunidad ya estamos en comunicación con ellos. Yo tenía la reunión que necesitamos organizar, cosa que no se necesitaba organizar. Todo ya va, luego lo vamos a platicar en la Comisión de Mercado. Y, este, una cosa muy importante, todo esto que se va a hacer en beneficio de este espacio va a quedar registrado, firmado por todos, de que quede libre. Que ninguna otra persona se ponga ahí para vender, porque ya sabemos que no quieren acabar. Entonces, yo creo que eso va a ser que uno tiene un espacio que va a quedar libre, y la otra. Yo creo que es un inversión que va de la pena. Yo no le veo nada de gasto, y la verdad es mínimo. No, no, no. Más bien, en este momento, en otro momento, pues que se haga como debe de ser. Pero yo en este momento les agradezco a todos y gracias por permitirme estar aquí. Y créanme que ustedes saben el valor que tiene el trabajo de ellos, y las condiciones en las que trabajan. Y lo importante es que nosotros estemos dando respuesta a una necesidad básica. Que me olviden que ellos estén en buenas condiciones. Gracias. Entonces, la pregunta es, si se está... Eso ya se puede también, ¿verdad? Sí. El punto 2 está aquí. Eso totalmente. Sí. Nada más, ya lo van a pasar también a Hacienda, para ver cómo va a ser la manera en que ellos ingresen el dinero. Sí. Y no nos comprometen a esto. No. Es igual que su tendaza, la parte de su tendaza, para el enero. Lo que más que... Lo que más que... Es que ya no se está dando la cantidad. No, porque... Sí, ya es esto. Está hecha de la ley, y yo lo voy a escuchar, yo lo voy a escuchar de esta manera. Se les dio 150 metros, pero tiene 172, le vas pagando el excedente de 22 euros. Lo que más bien vamos a hacer es que cuando ingreses dinero a... Para... 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 Para eso. Porque muchas veces lo ingresas, y ya. Se ha hecho otra cosa. Entonces, también tenemos que tener cuidado de eso. Cuando se ingresa ese dinero, que sí sea destinado... Yo creo que se va a tener que darle a otro proyecto y que depositen al proyecto. Así es. Para que no se vaya el motivo. Entonces, es muy fácil que no... En toda la disposición, lo que preguntamos y lo observamos es para... Que la realidad, la parte, la forma... O sea... Y que se la responda correctamente. Sí, claro. Si se acuerda. Entonces... No, este es el excedente de los... Aquí, entonces, se daría como acuerdo para mandarlo a Hacienda y así también el domingo. Aquí el ángulo sería, ahorita para votarlo, si se autoriza que se elaboren esos dos proyectos, que se elaboren esos dos proyectos solicitados desde la Dirección de Obras Públicas, a favor de manifestarlo. Y... Entonces, se daría como un acuerdo para tomarlo en Hacienda. Sí, pero que también... O sea... ¿Tienen dentro del acuerdo? ¿Será que el primer ángulo, si es sustentable con lo que sea en Hacienda? Ya, en Hacienda, en Hacienda, ahí lo... O sea, es que si hay dinero, ahí lo que puede ser... Esperemos que sí haya para los dos o para uno y ya está. Si no, ahí se dice. Este quedará ahí un poquito de marcas, no sé... A lo mejor hasta quedará un poquito de oro y se fue para a Hacienda. Entonces, sí, ya no sé en Hacienda. Pero sí, que sea lo que es para eso, que sí está para eso. Y ya está. Así es que estamos aprobando el proyecto. El proyecto. Para firmarlo a Hacienda. Así es. Y ya Hacienda ahí determinando los... Los que vamos a bajar. ¿No? Entonces, te decía yo que... También hay que tener en cuenta de que no se hacen en la profesoría. Y luego ya no se hacen en la profesoría. Y luego ya no se hacen en la profesoría. ¿Vamos a ver todos los que sí mismo, pero luego no se hacen en la profesoría? Pero, oye, dije... No, pues... Sí, o sea... Hubo otra necesidad de... ¿Qué ocurre en esa? Que se hacen en la profesoría porque sí tenía algo de... Ah, sí. Sí, me voy a salir de segundo, nada más. Ahorita les voy a desgraciar mucho porque el tema que sigue llamando. Es de ella, entonces no sé si se va a llegar. No, no. Claro, no les puedo gastar en cualquier función. Lo que quiero es decir qué tal le diario. Ya tarde ya me voy. Respecto a Tianis y la rata, bueno, rata se ha tratado. ¿Sí te debes comentar o no? De cuatro, no de dos. No, no, no robaron. No, pero ahorita, o sea, yo creo que aquí es puro obras públicas. Rapas, rapas animal. Ajá. Si tienen entre sus puntos, ¿no? ¿Y un tema familiar? No, perdón, yo creo que es un tema importante, ¿eh? Pero es otro canal. Sí, es otro canal y qué bueno que se toque. Y este, pero puede ser un punto, cualquiera de los regidores, acuérdense que podemos ir a cualquier comisión y obviamente, pues, por la atención le decimos al presidente de la comisión. Puedo estar a las lejitas, pero podemos llegar cualquiera a cualquier comisión. No tenemos voces todas, no tenemos voces. No tenemos voces, pero sí. Gracias. Muchas gracias. Si bien, vamos con el punto número cuarto. Antes comentar que se integra a la red de la comisión. Gracias. El punto número cuarto es, se retoma el asunto relacionado con el premio indicado sobre la calle de Magnes, el personero en Paso Colón de esta ciudad, donde se inició el proceso para establecer una acción urbanística, la cual se denominará Paseo Real, con más de una superficie de superficie de 5.456.7 metros cuadrados, presentado por el prefecto de la ciudad de Lasca y Martín. Bueno, retomando este punto, si recuerdan, en la sesión anterior, pues, hicieron algunas observaciones, platicando con el urbanizador, ellos dicen, pues, que están haciendo la solicitud apegada a lo que a derecho o a reglamento está. Ellos mencionan también que se les solicitó, pues, que ellos hicieran algunos servicios en relación a que las laterales, ya ellos están conscientes, pues, que aquí no se manifiestan en el plano, pero ellos están, pues, pidiendo que, pues, esos métodos sean reconocidos como tales, o sea, ese excedente que existe en relación a esa afectación. Ellos están en toda la disposición, porque sí fue solicitado por parte de la Dirección de Obras Públicas, adecuaciones en cuestión a las laterales que ellos deben de construir aquí, dialogaban en dirección de esta esquinita, y ya se habló con la persona que es otro dueño aquí, para que se haga esta vialidad completa. Tienen que hacerla, porque tienen que tener esa vialidad. Así es. Eso no es que nos haya... El cuarto es de la vialidad. El cuarto es de la vialidad. El cuarto es de la vialidad. O sea, no nos están, no nos están ayudando de nada. La vialidad. No, no nos están. No. No. Ahorita la pregunta en la tercera, es el reconocimiento. Al rato quieren lo que quieren. ¿Me viste? Sí. Si ahorita les reconocemos que los estamos enlistando, ellos van a pedir lo que quieren. Yo sí creo en eso, y todo lo opuesto. El problema es que ellos se van a tener esa cantidad para beneficiarlos en su fraccionamiento, porque va a pasar esa medida a morir. Es más beneficio que eso, no puede tener. No, nadie. Yo no le decía, pasenlo por el niño. Yo estoy de acuerdo con el niño. Porque eso es para mí un privilegio. Sí, sí. Es que tiene que ser parte de la gente. ¿Es que a peso van a salir? Sí. Porque el beneficio, y mira, déjenme decir algo del distribuidor, con todo respeto. Cuente los lotes, es un requerimiento pequeñitito, para que haya laterales, quiere decir que les conviene ya. A mí no me van a enseñar eso. Esto lo conoce bien. Vean los lotes, son de 6 metros, 6,60. Son menos de 5 metros. Desde la vida está en el capa muestra, César. El más grande es de 150. ¿Cómo es? Claro. Los laterales son más de 100. Más grande es este. Es que creo que es convencional. Aparte estamos haciendo, están presentando proyectos de... Bueno, vamos, si gustan, no votando, próxima comisión, que vengan ellos y los pongan. Entonces, como acuerdo, vamos, como acuerdo, se citará a los 10 metros, ¿no? Muy bien. Para que presente una propuesta definitiva en relación a los metros excedentes. Y así se defiende tanto como nosotros. Si quieren, no se acuerden. Claro. No, no, y ustedes también, ¿qué es? Sí, obviamente, pues, si nosotros excedíamos, también hay que ser abalúos. Exactamente. Si es un abalúo de parte de ellos, si es otro de parte de vosotros, si tienes un abalúo comercial. O sea, porque ahí todavía no se ha fraccionado. O sea, sería un... Porque el abalúo catastrófico no te da el hermano real. Ah. Tiene que ser comercial. Y el detalle es que, finalmente, pues, ya considerando los dos abalúos, nosotros terminamos. Y, generalmente, si se pega, pues, algo. Pues, sí, pero yo también... Pero aquí el problema no es el abalúo, es con qué les vayas. Exactamente. ¿De dónde vas a cargarlo? Por eso es mejor que quede, por lo que es igual y... O sea, te arrepiento por lo que... Este comentaba en la sesión anterior que ellos, en dos, están haciendo dos peticiones. Sí. Pero van en espacios diferentes. Uno, ellos están pidiendo que se reconozca el excedente y que ese excedente se les tome el perro. No, 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 pero son dos pasos para decir eso, pero son aparte. Entonces, el otro es en el cochote. ¿Dónde es ese? Ahí por los... Por los humanos de ella. ¿Dónde está? Sí, yendo al cochote. ¿Yendo al cochote? No, está en la sesión. ¿Dónde están los... O, ya está en donde, sí, pero eso es otra importancia. Yo lo hago como referencia. Hay una referencia. La referencia es, ellos tienen dos personalitos. Y en este dicen, se me reconozca el excedente y que el excedente... Y que el excedente... Y no está en lo que vale mucho más. Claro. A ver, vamos. Entonces, un poquito, además, para cerrar este punto, por eso, yo les dije, son cosas completamente... Claro. ¿Sí? Sí, pero... Como acuerdo, se citan las personas, el traccionador, para que le presenten su proyecto. Y también, con su propuesta definitiva. Muy bien, ¿están de acuerdo? No, gracias. No, gracias. Gracias. Por escrito, se les... Sí, claro. Bueno. Punto número quinto. Escrito, presentado por la ciudadana, Diana Leonor Soleno Cerrán, es que es del patrimonio municipal, donde da a conocer la solicitud de señal de traccionamiento de Román del Carmen, donde pide la organización para la demolición de la caseta que se encuentra en el parque de dicho traccionamiento, que se encuentra en el parque de traccionamiento, que se encuentra en el parque de traccionamiento, de patrimonio, y aquí nosotros determinamos que es un acuerdo, no es necesario subirlo a lo único pleno. Y más de lo que aquí dice, también... O sea, el acuerdo para solicitar a los que tendrías que ya vayan, y aquí es... Y otro que es su gente. Entonces, escala, ¿por favor? Por favor. Yo creo que sí es su gente. Muchas gracias. Sí, ya, pero en esas mismas condiciones, idéntico, están los baños que se hicieron en en el camino, en el río, pegadito al río, o no sé cómo se llama esa calle. No sé cómo se llama esa calle. Sí, no sé cómo se llama esa calle. Bueno. Donde unos terrenos de pedrín, ¿qué haces? ¿De la calle al río? ¿De la calle al río? Ok. ¿O qué parte del río? Unos terrenos de pedrín. ¡Oh! Era una cancha de fútbol. Ah, la puerta. La cámara. Se mueve a la puerta, así a trabajar. Hició un lugar. Pero están en propiedad privada. Pero, pero, están abandonados, están abiertos. Pero están en propiedad privada. Pero están abiertos, o sea, que cierren. Pero no nos dicen en el momento. No, por eso digo, están en propiedad privada. Pero no pueden, este, decir que cierren el experimento. O sea, es que está... Sí, sí puede. Sí, sí puede. Sí, pero la calle al carácter se va a empezar a hacer algo. No puede ser asistido. Por eso podemos, o sea, si se puede hacer una petición. O sea, sí se puede mandar una petición. O sea, es que se pide maldía, una limpieza, una guanqueta. Sí, a veces pide. Sí, es como. Exactamente. Claro, sí se puede. Eh, bueno, este, ah, habla, habla. Es importante que se escucha, eh, violencia, gritos, eh, que se puede tratar de violaciones y cosas así, pero es un pacto. Sí, sí, ahí mismo, a través, sí, no crees tecnológico. Yo digo que tenemos que alimentar, hacer algo, privado, o... Lo, lo tomamos como punto vario para sacar un acuerdo. Sí. Y a dispección y vigilancia. Yo sabía. Sí, vale. Ahorita lo tomamos como punto vario. En el punto vario. Ok. Ok. En el punto vario. En el punto vario. Los ceruvios eran las miembros. San Jorge, con una extensión superficial de 1.700.000 cuadrados les expongo este punto, este punto fue tomado en la administración pasada pero el área de adoración que se da en ese momento era pegada en la roya ya se cual es entonces ahorita ya el plan que está presentado en obras públicas, en ordenamiento ya la área de adoración se adjunta a una área de adoración que actualmente ya está donde está el pozo, ya no se la roba donde está el parque donde está el parque de San Jorge está el parque de San Jorge esas tres fracciones se está solicitando para apuntar esas tres fracciones en una sola piedad de hecho la petición es ¿ya está aquí en el pinto? ¿no? ¿está acá le ha quedado? ¿ah! ¿está la boca de tormentas de la entrada San Jorge? ¿a qué sale la prueba? ¿la baba de tormenta? es la pública la administración pasada se agresó hacia la roya él está proponiendo apuntar estas partes y una de mil, mil, mil la habitación es de alquil ¿la roya está acá? ¿no? aquí está la parte, de este camino a la pinto aquí hay una tienda, aquí hay una tienda en todas maneras tengo una cosa, la propuesta creo que si es mejor, porque ahí sí necesitan un y dos, ¿para dónde? ¿para el mismo fraccionamiento? la capa 3 si nos lo van a dar juntos, mejor esta es la línea de alta tensión, no, la calle es esta a ver, aquí es donde tiene sus ruas y todo eso en esta para mostrar la tienda donde está la tienda a ver, es que quiero entender, ellos quieren que les cambiemos esto o quegowdo, o sea, esto ya está donado, esto ya está donado y quieren que les cambiemos esto por esto yo pensé que iban a jugar mucho de ellas a ver que vayan a ver nosotros la noche, los pasados ya subimos la fe sobre ese club y acá no hay nada a ver mejor ya la vas a by Karen Lígras modelos Hay tres modelos Lo que hiciste el señor es lo que pasó al salado O sea, no es vía Para nosotros no fue vía Un grube, ¿dónde está? ¿Dónde está? Este está sobre el terminal Sí, claro, aquí tienen sus grúas, sus máquinas para todo Y estamos apegado al pueblo ese de abajo Sí 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 O sea, esto es con los cuerpos Yo no sé El periférico está acá El periférico está acá Acá está una tienda Ellos, donde está la tienda, tienen aquí un cerrado Esto sí está ciertamente Aquí hay dos o tres bodegas Los cintado yo allá Es el arroyo que se promete a saltar acá Acá abajo Está el plan, pero no han construido las calles Las calles no Porque esta área de basura son bloques Ahí la propuesta que hacen es Juntar estos tres pedazos Al cada uno Esa es la propuesta Acá es la salida Al periferí Aquí no sirve Este pedazo no sirve Es que también para qué queden los pedacitos si no nos sirve Yo no lo conozco Yo nada más quiero saber Estos pedazos son factibles Si no sirven Porque si no No sirve que mejore Es que no lo conozco Pero de todas maneras Hay clínica Hay que ir Ah Pues ya que se empiece Ya que lo termine Ya hablamos Esa fue la otra La verdad Si o no Por eso sí Tengo que hacer Aquí las ponen Y ya hablamos Y ya hablamos Yo creo que es lo mejor Aquí no está Esto Esto no ha iniciado el fraccionamiento Ya que Lo que se van a hacer Las condiciones Yo voy a hacer mi punto de vista Cuando ya las ponen condiciones Ya se habla Y listo No anda en el plano No anda en el plano Porque pues el plano Si no está ahí construido En un plano Podríamos unir Entonces El fraccionamiento está construido Quieras o no quieras Aquí hay camino Aquí hay camino Aquí hay camino Acaminada O sea que no Por eso digo Yo creo que se apara A mí me conviene Es que a mí me conviene Yo no me conviene Es que a mí me conviene La respuesta es O sea seguir a ver Razonamiento No Pues no al menos Yo al menos Yo te apoyo No No sexualizaste tu No 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 Que lo pongan en condiciones Exacto Que lo pongan en condiciones Exacto Que lo pongan en condiciones Y ya podemos trabajar Ya no encontramos Aquí está el camino Acá está Lilillas Sí 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 Bueno Acá está Lilillas Acá está San Jorge San Jorge Estas están las calles 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 Y el camino claro claro lo mismo que no osea 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 ni siquiera es una etapa que ya esta desarmilada pero ahora si como dijo Honchita es rústico acá y allá ya tiene camino y aquí la intención es que dame eso por esto y yo se lo roban pero hay que se quede es que yo antes de verlo si ya esta así, ya esta mas tarde como se conviene mas de pedacitos si pero porque eso ya lo cambié se llevo trazado no, no, no aquí le vamos a dar una respuesta que necesitamos que haga los trazos ya que este además la viabilidad porque si el comienza a hacer estos trazos esto lo va a dejar como un espacio factible porque si no, el lo tiene que notificar si, pero no es que aquí te tienes que lo estoy organizando esta es una etapa que ya se recibió pero esto no no no, no, no no, no, no no, no entonces como acuerdo se dará respuesta para que haga una propuesta si se va a organizar en determinado tiempo no 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 a vigilancia inspección y vigilancia para que edifiquen los baños la manacalla como se llama es paseo del río y el paseo del río el 5 de mayo el 5 de mayo el 5 de mayo y vigilancia y el paseo del río el 5 de mayo a chancho y a y a blanca estela a chancho y a blanca estela a chancho y a blanca estela a chancho y a blanca estela ya alguien ha estado en un momento ¿no? no yo no sé si no se va a tocar porque la comisión porque la comisión encargada y pues para saber es que voy a contar con algunos compañeros de ustedes el tema de el cambio de humo en lección de obras públicas es importante saberlo porque estamos en la comisión aquí no hay más comentarles oficialmente oficialmente no hay nada en el sentido de un documento que nosotros nos hallan como regidores a hechos de los conocimientos pero si sabemos si sabemos porque hoy hoy por la mañana en reunión de directores se hizo en reunión de directores y se hicieron los anuncios pero nosotros no hemos recibido un documento donde se nos notifique Raúl Barajas el arquitecto Raúl Barajas a la fecha de hoy que es el director de obras públicas ya hoy pues se hicieron una vez en la reunión de directores donde se notificó se habló entonces pero nosotros hasta que no esperamos la notificación oficial de acuerdo a los medios de comunicación de acuerdo a los padres de comunicación el ingeniero el arquitecto está funcionando para cerrar ahorita este punto no hay una notificación oficial esperemos recibir la notificación mañana y perdón a los directores se hizo hablando oficial se hizo lo que se habla ante todos pero no tenemos un estudio entonces ahorita para cerrar la reunión si no se ya al punto siguiente oficial cuando nos hagan oficial siendo las dos de la tarde con veinte minutos damos por clausurada esta decimoquinta sesión de la comisión edilice de permisión de desarrollo urbano y obra público gracias